Hola, soy Herminia Rangel, continuamos con el módulo 2, en concreto la lección 2, instrucción del procedimiento. Los juzgados de violencia sobre la mujer somos juzgados de instrucción, ¿por qué? Pues porque lo que hacemos es instruir los delitos, lo que hacemos es investigar. Ante una denuncia nosotros llevamos a cabo como cualquier juzgado de instrucción una investigación y cuando nosotros consideramos que de esa investigación, de esa práctica de diligencia existen pruebas, existen indicios racionales de criminalidad contra un presunto maltratador, lo que hacemos es remitimos el procedimiento al juzgado para que sea enjuiciado. Cuando el juez de violencia pues recibe una denuncia bien atestado, bien es la propia víctima la que viene al juzgado, pues y llevamos a cabo, tomamos declaración a la víctima y tomamos declaración al presunto maltratador, en ocasiones después de tomar declaración acordamos el sobresimiento de las diligencias. Hay dos tipos de sobresimiento que podemos acordar, el provisional y el libre. La mayor parte de las veces que sobreseemos es un sobresimiento provisional, ¿por qué? Pues porque el libre significa que no existe un delito, es decir, son muy pocas las mujeres que han venido al juzgado y nos han denunciado algo, un hecho que nosotros consideremos que no existe ningún delito, que eso que nos está denunciando no es ninguna infracción penal. La mayor parte de las veces lo que acordamos son sobresimientos provisionales. El sobresimiento provisional lo que quiere decir es que no existen pruebas, es decir, la mujer formula una denuncia, esa denuncia sí que son hechos encuadrables en un delito de violencia de género, pero no existen pruebas para poder continuar y mandarlo al juzgado y ser enjuiciado. Hay que tener en cuenta que la mayor parte, es decir, muchas veces si observamos las estadísticas en los juzgados vemos que existen muchos sobresimientos provisionales. Uno puede decir, uy, si se archiva tanto provisional es que a lo mejor la mujer o la mujer que viene a formular una denuncia pues quizá no son ciertos los hechos y por eso el juez lo sobresee. Eso es el mayor error que puede tener una persona. La mayor parte de los sobresimientos provisionales que acordamos en el juzgado, y son muchos, es porque la mujer se acoge, la víctima se acoge a su derecho a no declarar. Si una mujer no declara, como luego veremos en otra lección, nos quedamos sin la prueba de cargo fundamental contra esa persona. Si una mujer se acoge a su derecho a no declarar, salvo que exista un testigo presencial de los hechos, no tenemos prueba contra el presunto maltratador. Entonces, en muchas ocasiones el juez de violencia lo que prefiere es un sobresimiento provisional. El sobresimiento provisional no significa que ese hombre sea suelto, es decir, el sobresimiento provisional quiere decir que el procedimiento queda archivado provisionalmente en el juzgado durante unos años. Durante esos años, si la mujer se arrepiente y quiere denunciar, entonces el juez lo que hace es que reapertura el procedimiento. Hay muchas mujeres que a lo mejor ante las primeras situaciones de violencia se acogen a su derecho a no declarar, pero quizá cuando esta violencia se sigue incrementando, incluso cada vez con mayor intensidad, pues al final decide venir al juzgado y denunciar. Y entonces no solo denuncia por esa violencia que está sufriendo en ese momento, sino por aquellas violencias que ya tuvimos conocimiento en el juzgado, pero que se sobreselló porque ella no quiso denunciar. Entonces eso es una de las resoluciones que el juez puede adoptar sobresimiento provisional o libre. En otras ocasiones, cuando una mujer viene al juzgado y formula una denuncia, si nosotros vemos que los hechos que denuncia son encuadrables en unas vejaciones, en unos insultos o en unas injurias leves, lo que hace el juez es que acuerda iniciar un juicio por delito leve. Los juicios por delito leve son como si dijésemos los juicios menores, son lo que antes eran las antiguas faltas. Entonces nosotros incoamos un juicio por delito leve y es el propio juez de instrucción, el propio juez de violencia sobre la mujer, el que celebrará ese juicio. La mayor parte de las veces, cuando una mujer acude al juzgado y formula una denuncia, pues lo que se hace es que se abren diligencias previas. ¿Por qué? Porque las mujeres que suelen venir al juzgado no denuncian, hoy me ha pegado, sino te denuncia, hoy me ha agredido, pero llevo durante X años sufriendo situaciones de violencia. Muchas veces estas situaciones de violencia se han producido delante de sus hijos, delante de algún vecino, delante de algún amigo. Entonces, pues bueno, incoamos diligencias previas, que eso implica que le tomas declaración a la víctima, le tomas declaración al presunto maltratador, exploras a los hijos, que son menores de 18 años, o si son mayores ya le tomas una declaración testifical, a vecinos, oficias a hospitales, haces reconocimientos psicológicos. Si consideras que esa mujer ha podido sufrir un maltrato psicológico, entonces pues lo que hacemos es que la enviamos para que le hagan un informe en la unidad de valoración integral. Es decir, vamos recogiendo pruebas para que así, cuando lo remitamos al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial, lo remitiremos al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial, dependiendo la pena del delito que se le está enjuiciando, pues allí existan pruebas suficientes para poder condenar, dictar una sentencia condenatoria contra ese maltratador. En ocasiones, sin coa sumario o sin coa jurado. El que sin coa es sumario o jurado dependerá, en el caso del sumario, de la gravedad a la pena, los delitos que tienen una pena superior, pues sin coa sumario y jurado existen determinados delitos que la ley de enjuiciamiento criminal establece que sean conocidos a través de un sumario. Una vez el juez de violencia ha llevado a cabo la instrucción, tiene las pruebas, como les he dicho anteriormente, remitiremos al juzgado de lo penal si las penas son menos de cinco años, a la audiencia provincial si las penas son superiores a cinco años para que los enjuicien, o bien al tribunal jurado y los juzgados de violencia sobre la mujer, únicamente celebraremos juicios en dos ocasiones. Uno serán los delitos leves y en un segundo supuesto será cuando sean juicios rápidos porque podremos dictar sentencias de conformidad. Damos por terminada la lección 2, espero que haya sido de su interés.